¡Afuera! Eh, presidente. Hola, digamos, o sea, buen día. Buen día. Esteban Luis. Qué bien que se lo escucha, ¿eh? Sí, sí, estoy más calmado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La pauta tiene miedo? No, no. O sea... Un año, un año, ¿eh? Sí, sí. Prometió y cumplió. Bueno, digamos, o sea... Vamos a ver, dentro de lo que sea posible, no hay pauta. No hay plata. No hay nada. O sea, digamos, o sea... Así que lo lamento. Si se te corta la transmisión, bueno... Bueno. Digamos, o sea, tendrás que poner de tu bolsillo. Sí, sí. Ya me digo, todo que no hay. Sí. No hay. Tenemos que hablar con el gobierno de la ciudad, porque la torre de control esa pertenece al gobierno de la ciudad. Sí, bueno.